Gracias por continuar en Sintonía de TN23. Tenemos más información relacionada a hechos viales. Específicamente la ruta al Atlántico fue el escenario en jurisdicción de la zona 18 de un hecho de tránsito en donde un motorista perdió la vida. Aparentemente fue embestido por un transporte pesado. Alfredo Mendoza tiene más detalles. Un aparatoso accidente de tránsito cobró la vida de una persona la mañana de este sábado. Este trágico hecho ocurrió sobre el kilómetro 9 de la ruta al Atlántico con dirección al norte. Personas que caminaban por este lugar, conductores y comerciantes, dieron aviso a los cuerpos de socorro, quienes de inmediato asistieron al lugar y constataron que en efecto sobre la cinta asfáltica se encontraba un motorista tendido y que ya no presentaba signos vitales. De acuerdo al cuerpo de bomberos municipales, esta persona presentaba un cuadro de politraumatismo. Posteriormente se le da aviso a las autoridades correspondientes, en ese caso Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. La diligencia se realiza en el lugar por parte de los investigadores y logran identificar a esta persona como José Elidio Rodríguez Quintanilla, de 62 años de edad. Un motorista que transitaba por la ruta al Atlántico a la altura del kilómetro 9 cuando se coloca a un costado del vehículo de transporte pesado y el conductor sin percatarse lo arrolló. Posterior a ello, se percata de las acciones y decide marcharse del lugar, es decir, no se hace responsable de la situación. Posteriormente, el Ministerio Público ordena trasladar el cuerpo de esta persona hacia la morgue del Inasif. Sobre este espacio se ubican algunas cámaras de videovigilancia que podrían ser de vital importancia para los investigadores del Ministerio Público al momento de concretar qué acciones se suscitaran, si hubo algún tipo de imprudencia por parte del motorista o bien fue imprudencia del conductor del tráiler. Todos esos extremos más adelante los estaremos dando a conocer en una próxima actualización informativa. En cámara, mi compañero Luis Raimundo, soy Alfredo Mendoza.